Yo tuve la suerte que yo había dejado a mi hija con mis papás esa semana que me tocó ir a trabajar y me acuerdo que, no sé por qué, la red nos dieron libre el fin de semana. El que venía, justo donde iba a cantar Arjona, ¿te acuerdas? El día del terremoto. Y yo llamo a mi marido y le digo, oye, espérame en Santiago, voy a sacar pasaje, vámonos a buscar a la Rafaela a Villarrica. Llegué justo, porque justo esa noche, yo llegué a las 9, 8 y media de la noche a mi casa y a las 3 de la mañana, no me acuerdo ahora ya cuál era el horario del terremoto, pero 3.30 fue el terremoto. Así que fue así como, te juro que nos mirábamos, nos abrazamos y decíamos, menos mal, si no, me muero de no estar con ella. Bueno, lo que sabemos es que Arjona no estaba sonando el momento. No, no estaba, no, no era Arjona, era no, era otro artista, porque fue el fin de semana anterior, parece que de ahí todavía ni siquiera había. Pero era después de la gala, una cosa así. Sí, ni siquiera parece que todavía empezaba el festival, gozando desde antes, gozando desde antes que empezara.